Nuestro objetivo aquí es el concesionario Toyer. Entraremos al anochecer, será mucho más tranquilo sin muchos civiles. Se trata de un negocio importante, ya que están importando supercoches de altísimo rendimiento desde Europa y Japón. Son toda una obra maestra de ingeniería, y son caros, tan caros como una casa aquí en Georgetown.